Diciendo, para sacar la integral de la... Adelante, por favor. José Manuel, voltee para adelante, por favor. Una maestra. Ve niños, como le estaba diciendo, quiero presentar a su nueva maestra. Bla, bla, bla. Bla, bla. Niña de Rusia, como la mujer en ver. Espero que lo creen que... Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. La mayor tensión... Que hay más tensión mejor. Hoy presentamos... Amores de la vida. Niños, pongan atención, por favor. Soy maestra. Creo que ha llegado el momento. Acá tengo otro. ¿Puedo ir al baño? Ya, pongan atención, por favor. Es un poco tímida. Viene de Siria. Ustedes saben que está un poco complicada la situación allá. Muchísimas intercambios. Nome es Rosen, 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 Rosen. ¿Cómo? Mira, te sientas adelante del niño. Ese, ese que está ahí. Hola. 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 Bienvenidos. Y así es como... ...es como cruzan... ...es como... ...es como... ...es como... ...es como... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! Me quiere... Yo sé que me quiero, ese chavo. ¡Aaah! 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 ¡Aaah!